...comunicado de la Comegola, que está moviendo en producción. Nota entregada por el presidente de Comegola a los presidentes... ¡Upa! ...de River Play y Boca Juniors en la reunión del martes 27. Señores presidentes, conforme a los hechos de violencia ocurridos... ...en la ciudad de Buenos Aires, el 24 de noviembre de 2018... ...los cuales pusieron en riesgo la seguridad de los jugadores... ...oficiales y aficionados, incluso con hechos delictuales... ...que las autoridades de la República Argentina se encuentran aún investigando. Resulta prudente que el partido de final no se juegue en dicho país. No se juegue en dicho país. La final, según la Comegol, no se juega en Argentina. El reglamento Comegol Libertadores, en su artículo 4º, reza que el reglamento... ...ha sido elaborado por la Comegol de forma a garantizar los principios... ...de integridad, continuidad y estabilidad de los competidores. Del Fair Play, deportivo y financiero, de la imparcialidad, de la verdad... ...y la seguridad deportiva, procurando asegurar la imprevisibilidad de los resultados. La igualdad de oportunidades, el equilibrio de las disputas... ...y la credibilidad de todos los involucrados en la competición. Las competiciones organizadas por la Comegol exigen la colaboración... ...de todos los involucrados de forma a prevenir comportamientos antideportivos... ...particularmente la violencia. Asimismo, el artículo 35 establece... ...en caso de mediar alguna dificultad o imposibilidad para disputar un partido en la sede... ...fechas y horarios estipulados, quedará el exclusivo juicio de la Comegol. Adoptar las modificaciones que considere pertinentes. La Comegol podrá, a su criterio, modificar fechas y horarios cuando lo considere prudente o necesario. También podrá cambiar la sede, atención, del encuentro como alternativa de solución. Por consiguiente, la Comegol, en uso de sus facultades y efectos de garantizar... ...el debido término deportivo de la Libertadores, ha resuelto. Ah, atención, Leo. Ahí está. El partido de vuelta de la final de la Comegol-Libertadores... ...se llevará a cabo entre los días 8 y 9. Entre los días 8 y 9, en horario y sede, a definirse... ...por la administración de la Comegol a la mayor brevedad. Y dice, entre paréntesis de nuevo, sujeto al fallo del Tribunal Disciplinario.